La cifra de muertos en el naufragio del barco gallego en aguas de Canadá asciende ya a 7. Las últimas informaciones apuntan a 3 supervivientes y 14 desaparecidos. Recordamos que el pesquero Villa de Pitancho se hundía este martes a 450 kilómetros al noreste de la isla de Terranova, en el océano Atlántico. En el momento del hundimiento iban 24 personas a bordo. De entre toda la tripulación sabemos que al menos 16 eran españoles, 5 de nacionalidad peruana y 3 ganeses. El buque pertenecía a un armador ubicado en la localidad pontevedresa de Marín. Tras conocerse la noticia, numerosos compañeros y familiares se acercaron este martes a las instalaciones con la lógica angustia por el destino de sus allegados. Cuando el barco se hundió hubo dos buques en la zona que acudieron al rescate, uno de ellos, también gallego, que fue el que consiguió rescatar a los tres únicos supervivientes que hay por el momento. Los tres fueron encontrados en estado hipotérmico debido a la baja temperatura del mar. El naufragio ocurrió de madrugada en torno a las 6 de la mañana hora española. Esa es al menos la hora en la que se recibió la señal de la baliza, un dispositivo utilizado para indicar la situación donde se produce un peligro como en este caso. Tanto el gobierno central como la Junta de Galicia están siguiendo de cerca la información que llega desde Canadá, donde los equipos de rescate se encuentran en la zona del siniestro tratando de localizar al resto de tripulantes desaparecidos. Gracias.